y recogemos uno de estos comentarios en twitter las orejas no llegan al suelo porque están obesas igual que las barrigas los comunistas son como el cuento soviético de los tres gordinflones y terminarán igual cuando llegue el día del nuremberg cubano ahora avanzamos con la lucha no violenta en las calles habrá que hacer que se apuntan a la lucha no violenta comunistas no mientan más ya no les bloqueo yo no les bloqueo aparece el tío sam aquí ustedes robaron propiedades de nuestros ciudadanos y por eso puso un embargo económico en contra del régimen criminal que ustedes establecieron en cuba por medio de la violencia bueno no hay bloqueo no hay bloqueo hay sólo un embargo es un embargo y sólo le falta decir que es un embargo que no tiene consecuencias para el pueblo sólo para el gobierno bueno el gobierno debe estar pasando hambre a no ese es otra esa es otra esta narrativa me interesa ese que el embargo entre comillas si es bloqueo ellos dicen embargo para suavizarlo pero es bloqueo dice que es contra el gobierno no contra la gente jose claro no contra el pueblo bueno que puede ser que hay algunas dificultades pero es que es contra el gobierno es increíble no porque esta gente todo lo que ingresa el estado cubano sea por venta de servicios médicos sea por exportaciones sea por lo que ingresan los en los hoteles de turismo todo lo que ingresa el presupuesto público es para el régimen o sea lo que en cualquier lugar del mundo sería el presupuesto público mantener los servicios sociales o lo que sea en cubano en cuba es para el régimen y entonces convencen a cuatro idiotas de que ese dinero es para la buena vida de una serie de señores bueno el secretario de agricultura de eeuu tom bilsack decía que decía que el bloqueo no existe que el embargo de eeuu es contra el gobierno no no vamos a ver lo que dice lo que decía hace unos días las sanciones estadounidenses están impidiendo que más alimentos cultivados por agricultores estadounidenses lleguen a las personas en cuba que enfrentan escasez de productos básicos en medio de una terrible crisis económica pero luego no decían que el embargo a los alimentos que bueno que la compra de alimentos de eeuu es totalmente libre no hay ningún problema si quisieran lo harían el secretario de agricultura de eeuu que está abogando porque haya un comercio normal entre ambos países y sin sanciones ni limitaciones etcétera y laurens lesic que antes hemos mencionado dice también sobre esto dice eeuu que ustedes los cubanos y cubanas están oprimidos yo vi pobreza sin duda aunque nada que se pueda comparar con las enormes franjas de desesperanza que atraviesan las ciudades estadounidenses estoy seguro de que hay policías y tal vez sean opresivos aunque no vi ninguno en ninguna parte de mi viaje y ciertamente ninguno con ametralladoras como lo hace la guardia nacional en el metro de nueva york lo que quiero decir no es que cuba sea una sociedad perfecta es el punto más pequeño pero más importante en el que debe insistir un estadounidense él es estadounidense sea cual sea su gobierno quienes somos nosotros para matarlos de hambre con sanciones o negarles oxígeno durante una pandemia para efectuar un cambio de régimen pues bueno una vez más otro otra opinión otro criterio respetable pero tan respetable como real es es decir que es ahí está de forma clara de forma gráfica una política criminal de un criminal del mayor criminal de la historia que es los distintos gobiernos de los eeuu como potencia imperialista que es es una realidad o sea pretender matar de hambre a un pueblo de que no tenga acceso a los medicamentos etcétera es un acto criminal es un acto genocida y así califica la convención creo que de viena de 1948 o sea no estamos hablando de algo de irreal es una es una verdad y una realidad cotidiana que sufre el pueblo cubano entonces para ahí pero claro tiene que haber una pandilla de miserable y de idiotas que respalden es la narrativa de que no existe lo que y una expresión de ésta de tan cínica tan no tiene calificativo es este es este individuo marco rubio que dice él mismo él mismo fue el gestor de las 243 medidas de recrudecimiento en bloqueo de la administración trama bueno ahora dice aparece por ahí diciendo no que que el bloqueo que no hay bloqueo que no que eso es mentira del gobierno cubano que en las dificultades que tiene el pueblo es por el marxismo es por el marxismo porque el marxismo la política que lleva a cabo o sea la política que lleva a cabo la revolución está tiene como como ingrediente el marxismo y el marxismo es hambre lo que crees hambre miseria etcétera o sea esa narrativa que se repite y se repite y que adoptan algunos estúpidos y estúpidas ya con la mente colonizada como hemos dicho pues es lo que me provoca el desconocimiento el desconcierto y también la enajenación de algunas personas entonces este marco muy por cierto estaba leyendo que donald trump está pensando en su vicepresidente que va a ser marco rubio marco rubio sé que ya está el potaje completo bueno yo creo que mira lo que hay que decir lo que hay que decir es que si ya la guerra va a ser tan descarnadas bueno ya es descarnada no yo no sé qué más pueden hacer entiendo que ya va a ser una agresión militar o algo parecido pues bueno ahí nos encontrarán no también a la gente solidaria seguro seguro nos encontrarán